Música Es muy genial, porque esto, por supuesto, yo ando en Buenos Aires, ando abajo, y esta en la zona de San Luis, y lo más largo es ir. Ve, ve, ve. Bueno, después otro detalle, chicos, ve que es liso, ve. Se nota que no es liso como está. Se nota que es un gigante río de lava, que vamos a ir a ver más acá, que es de 37 kilómetros. Con 37 kilómetros. Se nota que es un poquito más grande, el coirón, que es este, que es el chuchito, pero, gracias a eso, puede vivir el Pernacuata. Porque si no, no tendría nada para hacer. En primer lugar, me voy a venir al Pernacuata. Me voy a venir al Pernacuata, y me voy a ir a ver así que me va a abrir la cámara. ya me voy a ir a la cámara de la cámara de la cámara. Como está, Te voy a ir a la cámara de pérdida. Gracias por ver el video.